Ah, ¿qué rollo es limpiar? Mi tía siempre me pide limpiar el suelo, renuncio, ya sé, chantrajearé, primito, para que limpie con el secreto que sé. Ay, primito de mi corazón, te tengo una propuesta obligatoria, limpiarás y dejarás toda la casa limpia a partir de este preciso y justo instante que te digo yo esto por mi boquita, o si no le cuento tu secreto a tu madre. ¿En serio, primita? ¿No has visto todos estos platos y la ropa que hay que doblar? Yo no sé, primito, la decisión está en ti, no en mí. Ok, pero que sepas que aún no has ganado. Ay sí, tú di lo que quieras, yo me iré a ver mi serie favorita. Pues mi modo. Sí hay modo, hijito, con la queridísima ch... Y por cierto, ese secretito me lo cuentas después, ¿ok? Ja, 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 primito, a disfrutar de mi serie. Castigada, y limpiarás toda la casa todo este año, bella damita. Compensantilado. supports descontlando, abysad Nicolascap chěde. Bósen cablanos estamos alcalde, Abysad, Abysad. Perdón, Abysad. Abysad, 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 abysad. Abysad. Baby crema. Abysad. 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 ¡Gracias!